Claro que se focalizan las zonas, se ubican y se reubican las zonas. ¿Qué queremos para el 2018? Que no crezca este delito. Pero también hay que hacer una... La segunda parte que les quiero platicar es ver la raíz del problema de los homicidios. Ustedes pueden observar que en la presentación, simplemente operativos como el de tránsito, ahí lo pusimos, sin placas de vehículos, se elevó muchísimo las detenciones, con vidrios polarizados, que se está haciendo un trabajo operativo. Los operativos que estamos haciendo con policía, las detenciones que se hicieron sobresalientes en tanto personas que han cometido homicidios como lesiones dolosas, todo eso va a la par. Pero ¿cuál es el problema de raíz? Las adicciones. Hay que decirlo abiertamente que es una pugna de dos grupos delictivos y al final de cuentas es un tema de adicciones. Va a seguir habiendo la venta o el consumo de la droga, si va a haber o sigue habiendo personas que de alguna manera tienen esa adicción. Yo creo que desde ahí es donde estamos focalizando la raíz. Lo que estamos viviendo es una consecuencia de la problemática. Vámonos al origen. Es por eso que los programas transversales donde estamos trabajando con salud, con educación, con economía, que nos ha pedido el alcalde, es llegar a esas zonas. ¿Qué le estamos dando a los muchachos? ¿Qué estamos trabajando con prevención? ¿Qué estamos trabajando en materia con los jóvenes? Ahí es donde tenemos que solucionar la problemática. El tema de homicidios, pues podrían observar que hemos aumentado el tema de aseguramiento de armas. Doscientos noventa y cuatro comparativos del año pasado. Doscientas armas más con el cierre del canje de armas. Dos, vehículos recuperados. Dos mil casi trescientos vehículos recuperados en este año, comparativo con el año pasado, mil trescientos vehículos recuperados. Eso habla que estamos focalizando. ¿Por qué? Bueno, porque el homicidio muchas veces se da, entendemos por esos vehículos que no traen placa, polarizados, motocicletas. Ahí es donde estamos atendiendo. Estamos asegurando personas, no pusimos la cantidad, pero son casi cinco mil personas las que hemos asegurado con drogas en este año. Hagamos una sumatoria de cuánta gente diaria estamos deteniendo por portación de drogas y vemos el consumo de raíz, que es el cristal. Y lo hemos dicho abiertamente, hay que poner atención y hablar con los...